Nanotop, producción audiovisual. Antes vivo, después de ser un vago. Nunca quise los consejos de mis padres. Hoy recuerdo a mi madre que decía. Hijo de mi alma, ya no tomes tanto. Tú no sabes lo que es amor de madre. Tú no sabes lo que es amor de padre. Lo que sufre queriendo uno a sus hijos. Y encontrarlos bien borrachos por las calles. Me buscaban cantina por cantina. Bien borrachos me llevan, van a dormir. Yo lo sé que hay en el cielo, papacitos. Fui mal creado y como un perro he dejé morir. Y fue muy cierto lo que mi padre dijo. Si un día muero, no cuentes con hermanos. Te desprecian porque eres un borracho. Porque vives con copas en las manos. Mis hermanos me desprecian por borracho. Desconocen la sangre de sus padres. Y he seguido tomando en las cantinas. Y he seguido tirado por las calles. Me buscaban cantina por cantina. Bien borrachos me llevan, me buscaban cantina. Bien borrachos me llevaban a dormir. Yo los tengo ayer en el cielo, papacitos. Fui mal creado y como un perro he dejé morir.